...ciencia versus pseudociencia. Escuchamos al doctor Mario Bunge, en este caso disertará sobre trasfondos filosóficos de las ciencias y de las pseudociencias. Lo recibimos con un aplauso. Todo el mundo sabe qué significa la palabra filosofía. Significa amor por el conocimiento. Hay muchos profesores de filosofía que lejos de amar el conocimiento propagan las virtudes de la ignorancia. Hay un autor postmoderno, el autor del llamado pensamiento débil, Gianni Vassimo. Hay gente que habla de la tiranía de la verdad. Y por supuesto, Nietzsche y Heidegger son ejemplos bien claros de lo que puede llamarse fobosofía, odio al conocimiento. Hay entonces fobosofías que obstaculizan el avance del conocimiento y filosofías como la de Aristóteles que en su momento facilitaron la investigación científica hasta que se osificaron y se convirtieron en obstáculos. Una filosofía que no se renueve en contacto con las ciencias, se osifica y termina siendo un obstáculo. Es lo que pasó con Aristóteles y lo que pasó después con Marx en el siglo XIX. El espléndido florecimiento de las ciencias en la antigua Grecia fue seguido por el irracionalismo de neoplatónicos, cristianos y místicos varios, así como el escepticismo radical de sexto empírico. Estas reacciones a la primera revolución científica de la historia, que fue el nacimiento de la ciencia, constituyeron, estas reacciones constituyeron una auténtica contracultura parecida al postmodernismo. La revolución científica de alrededor de 1600 fue parte de una transformación cultural aún más profunda y amplia que la iniciada por los presocráticos. Pero la renovada confianza en el poder de la matemática, de las ciencias naturales y de la ingeniería, no impidió que poco después se desatase, en pleno siglo XVII, que se desatase la peor casa de brujas de la historia. Un siglo después de la emergencia de la modernidad, el triunfo de la mecánica teórica, de la cosmovisión mecanicista y del análisis matemático, suscitó las críticas de Berkeley y Hume y no impidió que el subjetivismo y el fenomenismo retrógrado de Kant adquiriese un enorme prestigio en los recintos universitarios. A su vez, la ilustración, el siglo de las luces, que había endiosado a la razón y completado la cosmovisión naturalista y humanista, provocó la contrailustración de los filósofos románticos desde Wicke y Hammann hasta Hegel y Fichte, así como de panfletistas reaccionarios como Demetre y Nietzsche. En el resto del siglo XIX produjo grandes novedades científicas y técnicas. Por ejemplo, la física de campos, la mecánica estadística y la química de base atómica, la biología celular, la fisiología, la microbiología, la medicina científica y, por supuesto, la biología evolutiva. Grandes avances tecnológicos e industriales como el barco a vapor, el ferrocarril, el telégrafo y la radio. Pero al mismo tiempo, los intuicionistas, neocantianos, positivistas y convencionalistas advertían que jamás se conocerían los átomos, ni el interior de las estrellas, ni la naturaleza de la mente. La filosofía de la ciencia solía llamarse entonces, a fines del siglo XIX, solía llamarse crítica de la ciencia. Y su principal tarea era ponerle límites a la investigación antes que facilitarla. Una vez más, el progreso científico era acompañado o seguido de un retroceso filosófico. Durante la primera mitad del siglo pasado ocurrieron fascinantes novedades científicas. La consolidación de la lógica y los fundamentos de la matemática, así como el brote de nuevas ramas de la matemática, las dos relatividades, la física cuántica, la química cuántica, la astrofísica, la cosmología, la genética, la teoría sintética de la evolución, el florecimiento de la neurociencia y el nacimiento de la ecología. La maduración de la sociología y la emergencia de la macroeconomía moderna y de la llamada historia total, de los anal. Y, por supuesto, los vertigiosos avances de la ingeniería. Los intuicionistas, neotomistas, neocantianos, neohgelianos, neomarxistas, fenomenólogos, existencialistas, hermenéuticos y wittgensteinianos, contemporáneos de esas profundas innovaciones, las ignoraron o rechazaron. Los nazis denunciaron a la nueva física como producto semítico y los talinistas atacaron a casi todas esas grandes novedades como idealistas, aunque de hecho enriquecieron la cosmovisión materialista. Durante ese periodo, solo tres filósofos echaron luz sobre algunas de esas novedades. Ellos fueron Bertrand Russell sobre lógica, Emil Mediason sobre la relatividad y, curiosamente, José Ortega y Gasset sobre la técnica. Digo curiosamente porque, aunque Ortega y Gasset sentían un amor romántico por la ciencia, de hecho propagó filosofías osculantistas anticientíficas. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la ciencia y la técnica reflorecieron. Nacieron la física del estado sólido que dio lugar a toda esta parafernalia y la biología molecular. Nació la psicología experimental que tenía en cuenta la existencia de lo mental y se alió la psicología con la neurociencia. También la técnica se enriqueció notablemente. Basta recordar las usinas nucleares, Sputnik y la nueva tecnología de la información. Pero hacia 1960 apareció la contracultura del rock de las drogas y la desconexión de la realidad. Esta ola irracionalista, anti-universalista e irrealista llegó a la otra orilla del Atlántico bajo el nombre de postmodernidad. Palabra inventada en París. Allí anegó las facultades de humanidades donde naufragaron muchos que, aunque se creían de izquierda, repitieron las consignas proto-fascistas de la contrailustración, en particular la patraña de que la razón es un arma de dominio. Y justamente cuando los físicos experimentales manipulan átomos individuales, justamente cuando los genetistas analizan el genoma humano y los psicobiólogos empiezan a estudiar la conciencia y el libre albedrío, el filósofo Colin McLean y el lingüista Noam Chomsky se proclaman misteristas. Hace nada más que dos años el famoso Noam Chomsky escribió un artículo en el Journal of Philosophy diciendo que la materia y la mente son y serán misterios insondables. ¿Hay una pauta en todo esto? ¿Será que todo avance científico provoca eventualmente un retroceso filosófico e ideológico? Si es así, ¿cuál es la causa de semejante alternación de tesis y antítesis sin correspondientes síntesis hegelianas? ¿Inergia intelectual? ¿Atracción de mentes a medio formar por el pensamiento débil, o sea, confuso e incoherente? ¿Miedo de las gentes de letras a ser marginadas por sus colegas de las ciencias y técnicas? ¿Desconfianza del religioso para cuando amenace resolver presuntos misterios alternos, tales como el origen de la vida y la naturaleza de la mente? ¿Temor de los reaccionarios a que la heterodoxia científica sugiera heterodoxias políticas? ¿Confusión de ciencias con ingeniería militar? ¿Confusión de la universalidad de la lógica y de la ciencia con globalización imperial? ¿O tendrán sus causas a la vez? Puesto que estas cuestiones son empíricas, dejémoslas en manos de psicólogos sociales y sociólogos e historiadores de las ideas. Limitémonos a recordar que todavía estamos en la postrimería del postmodernismo, caracterizado por la ciencia y la pseudociencia. Y preguntémonos cuál es el trasfondo filosófico de esas corrientes de opinión. Perdón. Obviamente no he tenido tiempo de preparar esta charla. Después de la reunión de esa mañana me dormí a la siesta y me olvidé de todo. Estas son cosas que van a aparecer en un libro que estoy escribiendo. Un libro que se llama Pesando filosofías. Durante la segunda mitad del siglo XIX, como recordé esta mañana, los filósofos idealistas reaccionaron contra el cientificismo dominante y propusieron la hermenéutica, es decir, la idea de que los estudios sociales son ciencias del espíritu o morales, totalmente disyuntas de las naturales. En particular, Diltay, cuyo pensamiento fue muy influyente en la Argentina en los años 30, 40 y 50, Diltay combinó el idealismo subjetivo de Kant con el idealismo objetivo de Hegel y propuso que los estudiosos sociales se ocupen exclusivamente de hechos espirituales, de ideas que dejasen de lado lo material, dejasen de lado las crisis económicas, las guerras, las revoluciones, los adelantos técnicos, etc. Una de las ideas rectoras de la hermenéutica es, como dije esta mañana, la dicotomía de las ciencias en naturales y espirituales. Esta dicotomía es refutada por la existencia de ciencias biosociales, tales como la demografía, la antropología, la psicología social y varias otras. Otro principio de la hermenéutica es que los estudiosos de lo social deben estudiar exclusivamente la conducta individual, son individualistas metodológicos, procurando interpretarla, es decir, se trata de meterse en los zapatos del sujeto para tratar de adivinar cuáles son sus objetivos. Pero esta tarea es casi siempre imposible, porque rara vez se puede acceder a los actores y, aún no enfrentados a ellos, solo disponemos de indicadores ambiguos, indicadores conductuales. Por ejemplo, ningún historiador de la antigua Roma logró entrevistar a Julio César. Por supuesto que algunos hechos sociales se explican conjeturando las intenciones de los decisores, como cuando se sostiene que el petróleo es la raíz de los conflictos actuales en el Medio Oriente. No hay, pues, conflicto entre explicar e interpretar, pero sí hay conflicto entre la conjetura infundada y la que goza del soporte empírico. Más aún, los homenéutricos sostienen que los hechos sociales son textos y, por lo tanto, deben ser interpretados de la misma manera que se interpreta un versículo de la Biblia. Pero esta postura es, naturalmente, incompatible con las ciencias sociales auténticas, las que estudian grupos sociales y hechos sociales anónimos, o sea, que no resultan de decisiones racionales. Por ejemplo, es sabido que el sistema de castas, que aún existe, de hecho, en la India, aunque es ilegal, el sistema de castas regimenta las ocupaciones y legitimiza la explotación de unas castas por otras. Más aún, ese orden social odioso se fue formando a lo largo de varios miles de años. Contrariamente a Max Weber, sociólogo interpretivista, no salió de una pieza, ese sistema de castas, de las cabezas de algunos bramines, no fue, lo que, contrariamente a lo que dice Weber, no fue producto de un pensamiento ético-racional. Otro ejemplo de la mala influencia que puede tener una filosofía es esta. Max Weber, joven, comisionó un estudio de las condiciones de vida de los obreros polacos que trabajaban en Prusia Oriental. Era muy nacionalista alemán, prusiano, Max Weber, y temía la mala influencia extranjera en Alemania. Entonces, comisionó a los ministros protestantes para que entrevistaran a los trabajadores agrícolas importados de Polonia. Ahora bien, esos ministros protestantes hablaban alemán, los trabajadores hablaban polaco, los ministros eran protestantes, los polacos eran católicos. Y lo único que les importó a los ministros fue la salud espiritual de los obreros agrícolas. No les preguntaban sobre las condiciones de trabajo, no les preguntaban sobre lo que comían, cómo descansaban, cuáles eran sus viviendas, etc. Solamente se ocuparon los encuestadores de las condiciones espirituales. Sin embargo, Weber tenía una opción. Les dieron la opción de usar como informantes a los ministros luteranos o a los médicos. Los médicos sí tenían, visitaban las viviendas de los trabajadores. Fue simplemente por influencia de esa filosofía idealista que a Weber se le escapó algo muy importante, y es cómo vivía la gente. Afortunadamente, después Weber reaccionó en sus obras maduras, adoptó una metodología completamente diferente. Esa misma tendencia idealista se nota en las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo pasado, dominada por las escuelas de la elección racional, tanto en economía como en sociología y en antropología. Tal vez choque la caracterización de esta escuela como idealista, ya que también es economicista, es decir, pretende invadir los economistas formados en esa escuela de la microeconomía neoclásica, pretendieron y lograron en parte invadir la antropología y la sociología. Pero el hecho es que para los teóricos de la elección racional, la elección y la decisión importan más que la materia prima y el trabajo. Nunca les ocupa el trabajo. Parecería que piensan solamente en la persona que va al supermarket y trata de decidir entre esta marca de cereal para el beso de uno y esta otra marca. Decidir, elegir algo que ya está dado. ¿De dónde vienen esas mercancías? No les ocupa. No les interesa la producción, les interesa solamente el comercio y el cliente. Esa es la visión totalmente parcial del proceso económico. El materialista sistémico, en cambio, sostiene que todo sistema social, sea económico, político o cultural, es material por estar constituido por gente de carne y hueso y que esa gente de carne y hueso no solamente piensan, eligen, deciden, sino que también trabajan y tienen necesidades biológicas y sociales. En todo caso, está claro que estas pseudociencias o ciencias parciales, en el mejor de los casos, son generadas o ayudadas por filosofías o fomosofías que tienen las siguientes características. Se supone que este es un pentágono. Ante todo, una base idealista. El idealismo es la filosofía según la cual todo es ideal o es reducible a factores ideales. Es subjetivista en lugar de ser objetivista o realista. Es antisistemista, habitualmente es individualista. Tiene en cuenta solamente individuos y niega la existencia misma de sistemas sociales o de sistemas materiales, sistemas sociales como familias, escuelas, empresas, estados, etc. Es irracionalista. Y en lugar de ser humanista, es comercialista. La ciencia también, la ciencia también se inscribe o la actividad científica, mejor dicho, la investigación científica no se da en un vacío ni social ni filosófico. No puede haber, ya no hay de hecho investigación científica allí donde no hay medios materiales, allí donde no hay libertad de investigación, allí donde no hay un número suficiente de gente interesada por encontrar nuevos hechos o de inventar e inventar nuevas ideas. Es decir, que la investigación científica se da siempre en un contexto o en una matriz filosófica. Tomás Kuhn afirmó que todo, que la verdad no existe puesto que toda revolución o todo avance científico muestra que todos los conocimientos anteriores, lo que se creía en conocimientos anteriores eran falsos. Esa es una visión falsa de la historia del conocimiento. Lo que ocurre es que muchas veces los nuevos avances científicos muestran que lo que se creía antes era parcialmente verdadero, no era totalmente verdadero. Se va avanzando, mejorando, es decir, corrigiendo, a veces desechando completamente el pasado, pero no, pero la mayor parte de los casos lo que hay es progreso o mejor dicho, hay sustitución de algunos ítems por otros y corrección de otros, pero nunca hay revoluciones totales. Siempre se conserva algo, por ejemplo, la revolución científica de 1600 no eliminó la matemática griega, no eliminó la lógica de los escolásticos, al contrario, la usó. Lo que dijo, lo que hicieron la gente de la revolución científica fue sostener que la lógica no basta, que para entender la naturaleza también hay que estudiar directamente las cosas mismas en lugar de estudiar los textos canónicos. Ahora, quien siga a Kuhn no puede creer, entonces, que va a encontrar, que haciendo investigaciones va a encontrar verdades valiosas. Va a creer o puede llegar a creer que todo lo que se conoce son nada más que modas o construcciones sociales, que incluso las cosas mismas son construcciones sociales, como dicen Latour y Bvlgar, las moléculas no existen, de por sí las moléculas son creaciones de los químicos, las enfermedades son invenciones de los médicos. El primero en afirmar eso fue Ludwig Fleck en una monografía de 1937 que dijo que la sífilis nunca había existido, que fue una invención de los médicos. Por supuesto los egiptólogos saben muy bien examinando las momias ven huellas de huellas sifilíticas en algunas momias. A los constructivistas relativistas no se les ocurrió pensar que si así fuera, si todas son construcciones sociales, si todas son convenciones, nadie pondría a prueba ninguna hipótesis. Tampoco se les ocurrió pensar por qué todos los científicos y técnicos aspiran a contribuir al progreso del conocimiento, progreso que los relativistas niegan porque no creen que haya verdades objetivas. Yo sostengo que la matriz filosófica de progreso científico es que parece a esto. También un pentágono materialismo en el sentido no de materialismo vulgar que niega la existencia o por lo menos la importancia de lo mental sino en el sentido ontológico la tesis de que todos los constituyentes del universo real son materiales, es decir, son entes dotados de energía. El realismo que afirma la posibilidad de ir conociendo de a poco y gradualmente y parcialmente el mundo real. El sistemismo o sea, la tesis de que todo contra existe es un sistema o parte de un sistema de modo tal que para poder conocer cualquier cosa individual es preciso relacionarla con su entorno. Luego, el cientificismo que contrariamente a la definición que da Hayek, según Hayek, el cientificismo no es más que la tentativa de imitar servilmente a las ciencias naturales en el campo de las ciencias sociales. No es ese el significado clásico de la palabra cientificismo como se puede ver en el diccionario clásico, diccionario de la filosofía de la lanta. El cientificismo es la tesis enunciada en 1795 por Condorcet que fue politólogo matemático y muchas cosas más. Es la tesis según la cual todo cuanto puede conocerse puede conocerse mejor adoptando la actitud científica. Nada más que en eso consiste el cientificismo. Nada más y nada menos. Y el humanismo o sea la afirmación de que la conducta humana debe estar regida por normas morales normas prosociales no antisociales y eso se ve muy claramente en el caso de la ciencia. No puede haber una comunidad científica de gente que se mete a la mula recíprocamente que plaje que robe esa gente es excluida cuando se la descubre es excluida de la comunidad científica porque es disolvente de la comunidad científica y por lo tanto constituye un obstáculo al avance de la ciencia a la colaboración entre científicos colaboración sin la cual no hay avance científico porque nadie lo sabe todo nadie puede saberlo todo todos aprendemos de científicos del pasado y del presente y también se espera que enseñemos algo a nuestros discípulos tenemos algunos ejemplos de sistemismo Copérnico no tenía más datos astronómicos que los partidarios del modelo geocéntrico del sistema solar lo que hizo fue concebir el sistema solar como tal como sistema antes antes que los astrónomos habían estudiado a los planetas conocidos individualmente no los habían concebido como un sistema sus casi contemporáneos a Harvey y y y el gran anatomista de Sallius concibieron el cuerpo humano como un sistema y en particular Harvey fue el primero en concebir el sistema cardiovascular así como Vesalius fue el primero en darse cuenta de la existencia del sistema nervioso idea que naturalmente explotó y desarrolló enormemente Cajal tres siglos después vengando un salto de dos o tres siglos Kenney fue el primer macroeconomista que concibió en el siglo 18 concibió la economía como un sistema fue el autor del famoso tablo economic un sistema en que las distintas sectores de la economía están relacionados entre sí y estudió los flujos entre los distintos sectores esa visión sistémica la adoptó después Leon Tief el creador de las grandes matrices de Leon Tief y por supuesto también John Maynard Keynes que fue el fundador de la macroeconomía moderna y lo dice también explícitamente en su gran libro la teoría general Keynes en cambio sus principales enemigos Milton Friedman y Friedrich Hayek quienes lo atacaron ferozmente tenían una visión individualista de la economía como un conjunto de individuos de actores que actuaban individualmente y nunca afirmaron y negaron la existencia de sistemas económicos si esto fuera cierto no existirían empresas por supuesto Darwin consiguió a las bioespecies no como colecciones de individuos sino como ramas del árbol de la vida los componentes del árbol de la vida estaban relacionados entre sí por la relación de descendencia Ramón y Cajal revolucionó la neurociencia no solamente por sostener la llamada hipótesis neuronal sino también por describir las redes de neuronas e incluso por indicar cuál era la dirección el sentido del flujo de las corrientes nerviosas en esas redes y por sostener entre otras cosas la idea la vieja idea hipocrática de que las funciones mentales son funciones cerebrales Rutherford y Bohr construyeron la física atómica y nuclear moderna a concebir los núcleos y los átomos no como bolitas sino como sistemas de partículas que interactuaban entre sí Bernardo Zey el primer científico experimental argentino ganó el premio Nobel entre otras cosas por probar que el páncreas y la hipófisis aunque muy alejados entre sí pertenecen al sistema endocrino ustedes conocen no sé si les conté la anécdota en un examen de fisiología en la facultad de medicina están en una mesa los grandes de la fisiología en una punta está Ursa y después están Brown Menéndez y Foglia y otros discípulos de él entonces un examinador le pregunta a un alumno usted conoce al animal los seis sí es ese no señala la punta no el animal los seis es el animal al que se le ha extirpado a la vez el páncreas y la hipófisis al extirparle el páncreas el animal se vuelve diabético y dura muy poco pero si además se le extirpa la hipófisis la hipófisis sobrevive ese es el animal los seis pero el estudiante obviamente nunca había oído hablar de el animal de Usai y creía que era el profesor de Usai en todo caso el descubrimiento del sistema endocrino después fue completado por el descubrimiento de que a su vez el sistema endocrino está relacionado íntimamente con el sistema inmune de modo que se habla del sistema endocrino inmune Donald Hepp el psicólogo canadiense renovó la psicología al postular que lo que percibe piensa siente etcétera no es la neurona individual sino la asamblea neuronal es decir el órgano constituido por neuronas y células gliales etcétera todo eso da lugar todos estos descubrimientos fortalecen el sistemismo el enfoque sistémico que es típico de la ciencia moderna la ciencia antigua no era precisamente sistémica era holista Aristóteles era holista o globalista creía que el todo precede a las partes porque no tiene sentido el todo y las partes se dan al mismo tiempo por definición de partes partes en constitución del todo no hay prioridad a veces se forma una totalidad por acreción de distintos elementos pero en todo caso los sistemas no preceden a sus componentes pero no basta ser materialista ser realista incluso ser sistémico en la época de Galileo Galileo tuvo en la Universidad de Padua un amigo y competidor que ganaba mucho más que él Galileo ganaba como profesor de matemática y hacía experimentos físicos pero su competidor y colega Cesar de Cremonini era un filósofo aristotélico que se hizo famoso especialmente entre los alumnos por negar la inmortalidad del alma era materialista pertenecía a la corriente materialista de la tradición aristotélica era realista era racionalista etcétera pero no creía en la investigación científica a punto tal que fue uno de los dos escolásticos que se negaron a mirar a través del telescopio de Galileo porque decía ¿para qué mirar la luna y el sol si ya los descubrió Aristóteles son esferas perfectas Galileo en cambio después de mirar el sol y la luna a través del telescopio descubrió las manchas solares y los cáteres lunares entonces eso le parecía a Cremonini le parecía una blasfemia Aristóteles lo satisizó en su gran diálogo como simplicio es decir le sirvió su amigo y el competidor Cremonini le sirvió como digamos como modelo para imaginar a simplicio el opositor de la astronomía heliocéntrica cuento esta anécdota solamente para recordar que ser materialista no es suficiente para hacer ciencia se puede ser materialista como creían serlo los filósofos soviéticos y ser al mismo tiempo anticientífico oponerse a todas las novedades de la ciencia se opusieron los filósofos soviéticos a las dos reactividades a la física cuántica naturalmente también se opusieron a la genética e incluso a la biología evolucionista no basta ser realista y racionalista como lo es Popper sino ser además materialista y sistemista hay que para hacer ciencia básica hay que ser humanista es decir no hay que ser ciencia mercenaria ciencia al servicio de las potencias destructivas en ese caso no se hace ciencia básica no se cumple con uno de los postulados digamos una de las normas básicas de la ética del científico que fuera formulada por Robert Merton hacia 1942 la ciencia básica a diferencia de la de la tecnología es desinteresada procura la verdad es escéptica pero escéptica organizada no es el escepticismo destructivo de un Hume sino es un escéptico que busca la crítica constructiva y que no hace no se limita a hacer críticas individuales sino que discute las ideas científicas discute sus dudas con colegas para poder entenderse para poder entender en suma la ciencia no se da en un vacío social sino se da solamente donde hay condiciones que por lo menos tolere donde la sociedad tolere por lo menos tolere la investigación y sobre todo florece en una sociedad que favorece la investigación científica por ejemplo hoy día las ciencias florecen en las sociedades que gastan por lo menos el 2,5% de producto interno bruto en investigación en cambio la ciencia no florece en las sociedades que gastan menos que eso pero no basta que la sociedad apoye es necesario que los individuos que hacen investigaciones científicas tengan la audacia y el tesón la disciplina necesarias para hacer investigación científica es muy absorbente requiere mucha energía y requiere una colaboración intensa requiere asistir a congresos asistir a seminarios requiere discutir intercambiar ideas constantemente hoy día esto se facilita con internet por supuesto requiere una cantidad de condiciones psicológicas que no cualquiera tiene una persona con Asperger o un autista no puede hacer ciencia para hacer ciencia hay que tener no solamente talento hay que tener inteligencia social también porque la ciencia es una empresa social no en el sentido de que las sociedades piensen solamente los individuos piensan sino en el sentido de que el pensador aislado no puede hacer ciencia más aún como le le advirtió John Maynard Keynes el gran economista le advirtió a un amigo que está completamente aislado le advirtió vas a terminar macaneando no solo el verbo macanear por supuesto no tuvo ese privilegio de poder usar esa palabra tan tan pero le dijo vas a terminar pensando disparates si te quedas aislado bueno con esto termino esto es simplemente un recordatorio de que no hay que aceptar cualquier doctrina que se presente como filosófica no hay que creerles a todos que se dicen filósofos la enorme mayoría de los que se dicen filósofos no son tales son profesores de filosofía y más aún no son profesores de filosofía son profesores de historia de la filosofía es decir repitan o comentan lo que pensaron filósofos de la antigüedad y no siempre filósofos por ejemplo hoy día se exige a los estudiantes de primer año de la facultad de filosofía de la universidad de Buenos Aires se les exige algo que es muy muy difícil de cumplir que lean y nada más que estos actores autores Hegel Nietzsche Husserl Heidegger un nieto mío no puede pasar continuar su carrera en ciencias políticas porque no aprobó filosofía ¿por qué no aprobó filosofía? porque dice que no entiende a Hegel bueno en mi opinión ya aprobó porque justamente Hegel es ininteligible bueno con esto termino aplausos aplausos Gracias. Gracias.